Me pregunta Jair desde Guatemala. ¿Podrías explicar cuál es tu gran motivación en la vida para poder hacer todo lo que haces? Es decir, combinar tu trabajo con correr, tu filosofía de vida... Sé que también lees mucho. Bueno Jair, muy buena pregunta, que ya me hicieron también el pasado sábado por la tarde, después de estrenar el documental Espíritu de lucha, en el coloquio alguien me preguntó, no recuerdo bien, de dónde sacaba la motivación y la ilusión para estar siempre motivado con hacer nuevos proyectos, con nuevas carreras, con hacer esto de hacer estos vídeos, con hacer un documental, con todas las historias que he llevado yo a lo largo de mi vida, ¿no? De combinar todo esto con trabajar para poder pagar todas estas actividades, ¿no? ¿De dónde he sacado toda esa motivación a lo largo de la historia de mi vida? Y bueno, la verdad es que es una pregunta muy fácil de contestar, pero supongo que no debe de ser fácil de llevar a cabo si realmente no amas lo que haces, ¿vale? Porque esa es la respuesta a todo. Una persona, o por lo menos yo, desde mi experiencia, puede hacer lo que esté en su mano siempre que se lo permita su físico, se lo permita su tiempo, se lo permita su economía, se lo permita en todas esas circunstancias que tenemos, pero todo lo que está en su mano que pueda hacer, lo puede hacer si ama lo que hace. Y ahí está la motivación de todo. Que salir a correr o hacer estos vídeos que hago, o hacer un documental, o hacer lo que sea que hagas, una travesía en bicicleta, subir una montaña, lo que sea que hagas, que esto se convierta y sea tu pasión. Que no sea ni una obligación, ni algo que cueste de hacer. Porque a mí nunca me ha costado salir a entrenar, salir a hacer gimnasia, salir a subir una montaña, salir a descender un barranco, o hacer una travesía en bicicleta, un entrenamiento, lo que sea. Nunca me ha costado, ha sido siempre lo que he querido hacer, lo que me ha gustado hacer. Ojalá hubiera tenido más tiempo en la vida para poder dedicarle más tiempo a esto. A editar vídeos, a hacer reportajes fotográficos, porque yo amo hacer eso. Y ahí está la clave de todo. La motivación viene de que todas estas cosas que hago yo, para mí no son un trabajo, sino todo lo contrario. Son una ilusión, son un placer, un disfrute. O sea, salir a correr, hacerme 30 kilómetros preparando un maratón, no es, oh, me tengo que levantar a las 5 de la mañana para hacer 30 kilómetros, o qué duro es esto, qué sacrificio más grande. Esto es lo más maravilloso del mundo, salir a correr, hacer 30 kilómetros por la mañana un domingo. Eso es lo más maravilloso del mundo. Entonces, si esto lo interiorizas y lo comprendes, es decir, salir a hacer series de 2000, 6 series de 2000 o 7 series de 2000 preparando un maratón, esto es el mejor día de la semana, es la mejor hora del sábado por la mañana, irnos a los ajos a hacer ese entrenamiento durísimo de toda la semana. Si esto se convierte en algo que es un placer, como ya he dicho, es como la ilusión de toda la semana esperar ese sábado por la mañana para poder entrenar. Cuando esto lo interiorizas y amas hacer eso, de ahí ya sale toda la fuerza y toda la energía, porque realmente no es un sacrificio nada. Ni hacer los vídeos, ni salir a correr, ni subir una montaña, ni levantarse a las 3 de la mañana para hacer una cresta en los Pirineos, cuando hace un frío es de noche aún. Bueno, todo esto no es un sacrificio. No es un sacrificio, es lo que te gusta hacer. Entonces, cuando has hecho eso y lo has disfrutado, esto no tiene precio, ¿no? Entonces, a mí me cuesta de entender cuando la gente dice, escribe ahí, tengo que levantar para hacer este entrenamiento, para hacer lo otro. Y yo, a mí se me hace un poco de extraño de oír esto, porque a mí lo que más me gusta es levantarme súper temprano para entrenar y si no lo he podido hacer más es porque he tenido que ir a trabajar, ¿no? Entonces, al final, lo que yo vengo a decir que una cosa es el trabajo que tenemos que hacer por obligación para ganar un dinero para vivir y otra cosa es la pasión que tú haces sin esperar recibir nada a cambio, solo la satisfacción de hacerlo. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando estamos aquí en modo pasión, en modo, dijéramos, hacer lo que nos gusta, no hay, no tiene por qué haber decir, ¿de dónde sacas la motivación? O sea, es que si amas lo que haces, no necesitas motivación. Es que esto es la vida, ¿no? Hacer esto es lo que te gusta en la vida. La motivación la necesitas para levantarte a las 6 de la mañana para ir a trabajar a coger naranja o a la obra o a lo que sea, trabajos duros que, bueno, que haces porque tienes que hacer, ¿no? Nadie va a hacer esos trabajos por puro placer, ¿no? Pero ir a correr es un placer. Aunque yo entiendo que haya a personas que esto les pueda parecer una condena, ir a hacer, no sé, 5 horas corriendo en bicicleta haciendo 150 kilómetros, no sé, para mí esto es un domingo especial, ¿no? Hacer esto. O hacerte 5 horas corriendo por la montaña y 3.000 metros de desnivel, o hacerte 35 kilómetros en 2 horas y 45 minutos en Benali, ¿no? Todas esas cosas que puedes hacer un domingo por la mañana porque tienes tiempo para hacerlas, para mí no necesitan motivación, son un placer. Y esto es lo que yo quiero explicar y lo que yo quiero que la gente comprenda y sobre todo interiorice que si quieres que nunca te falte la motivación para hacer estas cosas, para entrenar, para hacer vídeos, para lo que sea, has de convertir eso en algo que tú amas. Que no sea una cosa que sea dificultosa de hacer, que no sea una cosa que decir, oh, me tengo que ir a entrenar y tal, porque quiero correr en, no sé, menos de 40 minutos un 10K y tengo que entrenar y tengo que hacer esto, esto. No, 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 eso no tiene que ser así. O sea, estás, dijéramos, si estás haciendo esto como en un objetivo, estás cometiendo un error porque realmente solo estás pensando en el objetivo y todo esto que estás aquí es la manera de conseguir el objetivo. No, esta error, esta manera de pensar, lo único que te lleva es a que aborrezcas esto porque realmente tú estás pensando en el objetivo, no estás pensando en involucrarte en lo que haces, en amar lo que haces. Ni siquiera debes de pensar en el objetivo. El objetivo vendrá cuando hagas bien tu trabajo y disfrutes tu trabajo. Y de este disfrute y de este, dijéramos, disfrutar lo que haces, vendrá el resultado. Y si no viene, no pasa nada, porque como has disfrutado lo que haces, cada entrenamiento, cada sesión de gimnasio, cada masaje, cada todo lo has disfrutado, entonces el resultado solo es consecuencia del disfrute. Por lo tanto, para mí, para mí, por ejemplo, en lo que es el decir irme y levantarme a la hora que sea para hacer algo que me gusta hacer, no es un sacrificio, no es un sacrificio. Si yo, por ejemplo, este domingo pasado, me quedé en casa durmiendo hasta las 9 de la mañana, no me quedé porque no amaba hacer las series de 2000 que tendría que haber hecho para correr el próximo domingo la media maratón de Lisboa y tener unas series que me digan que estoy bien, ¿vale? No fui a no hacer esas series porque no amara hacer esas series. No fui a hacer esas series porque estaba cansado de la actividad del sábado, ¿vale? Estaba cansado, estaba agotado, ¿vale? Entonces, yo cuando me tomo un día de descanso, no es por vagancia, ¿vale? Que esta es la gran diferencia. Cuando no vas a hacer un entrenamiento duro por vagancia, o sea, es una cosa, pero de vez en cuando el cuerpo necesita descansar porque ha dado todo el día anterior o los días anteriores. Entonces, esto es parte del entrenamiento. Por lo tanto, si yo me hubiera ido a correr, y esta es la gran enseñanza también de este vídeo, ¿vale? Que está al final del vídeo, pero es la gran enseñanza. Es decir, si yo me hubiera ido ayer domingo a hacer estas series de 2000 estando cansado, cuando no podía hacerlas porque estaba cansado, yo no hubiera disfrutado esas series. Y eso se hubiera quedado dentro de mí como diciendo, estoy haciendo algo que no estoy disfrutando. Yo realmente lo que quería era estar en la cama asimilando todo lo vivido ayer en el estreno del documental, ¿vale? Y no hubiera estado amando esas series de 2000. Entonces, no fui a hacerlas por esto. Y no pasa nada si, no sé, cinco o seis días al año no vamos a entrenar porque necesitamos descansar por diferentes circunstancias externas que han pasado en los días anteriores o que estamos resfriados o cualquier cosa que nos venga. No pasa nada por salir a no entrenar esos días porque no es una excusa, es una realidad, ¿vale? Estamos agotados de ayer o estamos con la gripe o estamos que, no sé, me han pasado cosas y no he tenido tiempo y necesito descansar. Esto no es problema. El problema es cuando no sales a entrenar porque no amas lo que haces porque es una condena salir a entrenar. Eso es otra cosa. Eso es vagancia. Y eso hace que, al cabo del tiempo, acabes perdiendo la motivación porque no estás ilusionado y motivado con lo que haces. Y al final de todo, el resumen de este vídeo y es de donde sale mi motivación, es que yo no amo el objetivo. Yo no amo el objetivo. Yo no amo entrenar la maratón de Valencia para hacer dos horas 28, 30. Yo no amo eso. Yo amo, yo amo el entrenamiento que voy a hacer para hacer esto, ¿vale? La diferencia es muy grande. La diferencia es muy grande. Porque aquí, si yo amo solo el resultado, amo solo el objetivo, si amo solo lo que me va a traer si consigo ese objetivo, es como que todo esto se convierte en una condena para conseguir esto. Y al final es un trabajo para recibir esto a cambio. Y esto es una mala manera de enfocar la vida porque así solo te mueves por el resultado y solo te mueves por el objetivo. Y hay que moverse y hay que estar involucrado y amar esto que está aquí, que es lo que haces. Cuando tú te levantas y el objetivo es sentirte mejor y hacerte mejor corredor y ahí está el verdadero disfrute, tú vas acercándote hacia el objetivo motivado solo por lo que haces. Y lo otro ya vendrá. Dicho de otra manera y resumiendo, tienes que amar lo que haces. No tienes que amar el resultado de lo que haces. Porque si no, estás aumentando el deseo por algo. Y no hay que aumentar el deseo por algo. Hay que aumentar las capacidades, las capacidades que te llevan a conseguir esto. Esto es lo que tienes que amar y esto es lo que tienes que estar ahí, involucrado. Y entonces la motivación nunca, nunca te va a faltar en la vida. Como nunca me ha faltado a mí, ni me faltará. Porque yo amo lo que hago. Amo lo que hago. Y si no lo amo porque tengo que hacerlo por obligación para conseguir el dinero que me permita vivir, pues hago ese trabajo y voy allí y hago mi trabajo. Y ya está. Y hago mi trabajo. Pero amo mi tiempo libre para hacer lo que me gusta. Porque, como ya he dicho, una cosa es el trabajo que haces y otra cosa es lo que amas. si consigues y yo a veces lo he conseguido vivir de lo que amas, pues eso es un momento mágico que el que lo tenga, pues, y yo le deseo que lo que lo gestione y que lo retenga durante muchos años en la vida. Porque poder vivir, tener el sustento vital de algo que amas es algo impresionante, ¿no? Es como si yo pudiera vivir de hacer estos vídeos, ¿no? Yo amo hacer estos vídeos, los hago porque me gustan, porque me encantan, ¿no? Pero de esto yo no puedo vivir, tengo que hacer otra cosa para vivir. Si yo dejo de hacer estos vídeos, no porque no me guste y no lo disfrute hacer, porque me encanta hacerlos, a lo mejor tengo que dejarlos de hacer porque no tengo tiempo para hacerlos, porque necesito ese tiempo para otras prioridades que puedan ser entrenar que está por encima de hacer los vídeos y conseguir el dinero para subsistir que está por encima de los vídeos, trabajar. Entonces, si durante un momento o un periodo de mi vida he conseguido vivir de lo que realmente amaba, esto es algo mágico, como ya he dicho, ¿no? Y yo a la gente que lo ha conseguido y que lo consigue la verdad que le deseo la felicidad absoluta porque eso es lo máximo, ¿no? Y si lo tienes disfrútalo, si lo tienes disfrútalo porque esto es algo que muy poca gente tiene en el mundo, esto de poder vivir de lo que amas. pero si no lo tienes o solo lo tienes un poco o de vez en cuando también disfrútalo, ¿no? Y si no tienes nunca, pues dedícate a disfrutar lo que amas y lo otro que es el trabajar y el hacer lo que tienes que hacer pues lo haces lo más profesional posible y lo más involucrado posible en hacerlo perfecto para que te permita hacer lo que realmente te gusta que es lo que he hecho yo en la mayoría de mi vida, ¿no? Entonces, dicho todo esto y terminado ya este vídeo es la motivación nunca te faltará si amas lo que haces, si no te preocupa esto a dónde te lleve sino lo que realmente te preocupa es disfrutar del momento en que lo estás haciendo, sea lo que sea, un vídeo un rodaje de 30 kilómetros dos horas de gimnasia de fortalecimiento una conferencia un documental lo que sea que hagas ámalo disfrútalo siéntelo vívelo y la motivación nunca nunca te faltará por lo menos a mí nunca me ha faltado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Gracias.